Música Parte del equipo campeones Está en el Autódromo Roberto José Mouras de la Ciudad de La Plata Porque aquí, en esta jornada de lunes Desde las 10 de la mañana Se están haciendo los estudios sanitarios correspondientes Para que aquellos que van a estar habilitados a concurrir El próximo fin de semana a la competencia de turismo carretera Puedan trabajar como corresponde en esta burbuja Que se va a crear para todo el TC Que de este modo va a retomar la actividad Música Como ustedes pueden apreciar El circuito está en condiciones Se ha seguido cortando el césped Se ha trabajado en pintura Bueno, todo está listo Si es que la carrera se va a llevar a cabo Aquí en el Autódromo Platense Hoy, Leonel Pernilla Fue pasadista a las 10 de la mañana De los pilotos El primero que se hizo el control Y a eso de las 4 y media de la tarde El propio presidente del ACTC Hugo Mazacanes También cumplió con el requisito Música El autódromo está en condiciones La categoría está lista Aguardamos la resolución De las próximas horas Cruciales seguramente Para ver Si hay actividad otra vez En la República Argentina Música 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 Música